Organismo civil es bien viable que candidatos se comprometan a ampliar horario en la escuela. Adrián Macías tiene toda la información. Pues sí necesitamos ese apoyo, que nuestros hijos puedan estar en la escuela más tiempo. Me da gusto que todos los partidos, que todos los colores, que todos los candidatos de todas las competencias a nivel federal, estatal y municipal están anunciando que este programa va a crecer. Definitivamente en Juárez necesita crecer, necesita crecer rápido. Y sobre todo no debemos olvidarnos que aparte de proporcionar los recursos para que las escuelas puedan operar, darle comida a los niños y tener esas clases complementarias de lo que se está en el turno marxutino, también tenemos que invertir en la capacitación de los profesores para que realmente sea adecuado el tiempo que van a impartir a los niños, el tiempo extra, ¿verdad? Que sea de calidad, que sea tiempo valioso, que sea tiempo aprovechado. Y definitivamente pues necesitan ser profesionales tanto de la educación como de las materias complementarias que se pretenden impartir en ese hogar.